Estoy celebrando la llegada de mi mamá, que saluda mamá, a todo el mundo, ah, hola, feliz navidad y año nuevo también, a todos. No tengo voz, lo quiero aprovechar para desearles que tengan una hermosa semana, que les vaya muy bien, en este año que ya termina, que tratemos de estar con la familia, compartiendo. Yo he estado súper mala, pero les quiero mandar muchos besos, los quiero mucho, 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 les mando muchos besos con mucho cariño. Les voy a despedir porque no tengo mucha voz y no puedo hablar mucho, pero quiero que sepa que los quiero mucho. Les mando besos grandes.